El Espíritu Santo Para intentar lo más fáciles Si, me pasaron detrás de la licuilla Bueno, ahora hay que ir a la licuilla Y ahora hay que ir a la licuilla Y ahora hay que ir a la licuilla Tengo que ir a la licuilla El desactio, que tendo que dar con él Ahora estamos a la licuilla Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!